Macri sigue subestimando a los estudiantes secundarios, además hoy y mañana hay paro docente, además de reclamos aradiales en respaldo a la protesta que están realizando los chicos en defensa de la educación pública. Ayer hubo una declaración del ministro de Educación porteña, Esteban Bullrich, que vale la pena remarcar o mencionar que culpó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por su defensa de las protestas estudiantiles y advirtió que con esa posición está generando un futuro de piquetero. La verdad que Bullrich tiene los problemas en la Ciudad de Buenos Aires, es como que no está en el gobierno nacional y qué es lo que está pasando con los chicos. Ayer hubo cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la protesta. Y hoy también están previstos algunos cortes. Pero vamos a hacer una comparación rápidamente, una comparación de cuál fue la respuesta y la reacción de Macri, los sectores conservadores y gran parte de los medios de comunicación, cuando fue el conflicto de la 125 con el campo y cómo reaccionan ahora. ¿Por qué esa comparación? Porque en ese momento los ruralistas cortaban las rutas, pero no solamente una, varias rutas y desabastecían los centros urbanos. ¿Cómo reaccionaban en ese momento? La apoyaban, la estimulaban, la festejaban esos cortes de rutas, rutas nacionales y rutas provinciales. Hoy, cuando los chicos cortan algunas horas, algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires, se indignan. Aparece esta idea de los piqueteros, aparece la idea de que se los atacas porque no van a estudiar. Y anteriormente estuvo la referencia chavista, como si fuera el demonio mismo, y anteriormente también había hecho un paralelo con no sé qué gobierno que palera como detestable y era como la personificación del demonio. ¿Taría bueno que en vez de estar diciendo, no, que arregle los colegios? Claro. ¿No? Otra comparación. Digo, es un detalle. Otra comparación. Durante el conflicto con el campo, la oposición, Macri, los grandes medios de comunicación hablaban de diálogo, consenso. Hoy, el gobierno de Macri dice, no vamos a dialogar con los chicos. Digamos, no quieren avanzar en el diálogo a nivel de la búsqueda de las soluciones. A ver, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué esas posiciones que son totalmente opuestas? Una, porque con el campo, en realidad lo que defendían los sectores conservadores y los grandes medios era el poder económico. Defendían al poder económico. Y un poder económico muy fuerte como los del campo. En cambio, ahora son simplemente estudiantes secundarios que defienden la educación pública y por eso son atacados.